¡Suscríbete al canal! Nuestro primer invitado de la noche Él se estrenó como director audiovisual Y con el tema El Instante Pasó Les tengo que contar, ¿no? Que mi esposo me regañó Porque entré anoche Que estaba viendo el audiovisual Y escuchando, por supuesto, esta canción Y hoy en la mañana La repetí más o menos Como 40 veces, ¿no? Porque ustedes saben, desde hace mucho tiempo Tengo un crush con caramelos de cianuro Así que con nosotros Acierca Salis Bienvenido Y el instante pasó Dí que no, por favor Dí que no, ya, ya Manolito que te está llamando Mira, la verdad es que queríamos hablar de este video Está muy bueno, ¿no? Yo te preguntaba justo antes de arrancar la entrevista Si eran efectos especiales O realmente ustedes se habían bañado En el set de grabación Porque aparecen Tocando los instrumentos, cantando Y sobre ustedes Hubo agua para todo el mundo Sobre agua y sí Sí, no son efectos No, no, no son efectos Y pasamos bastante frío también haciéndolo Pero nos divertimos mucho Queremos hacer un video diferente, ¿no? Queremos hacer algo que saliera del formato, ¿no? Digamos lo que es normalmente un video Y queremos hacer algo más Un poco más áustero Y con una sola idea, ¿no? Un poco más rock and roll, yo creo, ¿no? Y bueno, aquí los panas de mi banda Me dieron la oportunidad y la confianza De poder dirigir este mi primer video Y estoy muy contento y muy orgulloso ¿Se puede ser diferente cuando normalmente Son una agrupación que siempre ha hecho algo original? Algo que sale fuera de lo normal Recuerdo hace un par de años Cuando estaban todos con el traje Y cada una de las cosas que han hecho en la carrera O sea, ¿cómo lograste ser diferente Cuando siempre lo son? Sí, tratamos Es verdad lo que tú dices Y yo creo que ese también es un poco el secreto De tener una carrera larga, ¿no? Tratar de variar las cosas Tratar de correr riesgo, ¿no? Y poco a poco En mi caso me he ido involucrando cada vez más Un poco en las ideas de los videos Hasta llegar ya con una idea bien clara Como el de los astronautas Por ejemplo, el de secreto, ¿no? Que ya, digamos, la historia estaba lista Cuando buscamos al director Entonces para mí, digamos, que fue muy natural Eso ya poder de una vez ya Tomar las riendas del video Y poder hacer por primera vez una producción Así es Son más de 25 años con Caramelos de Chianuro Y yo creo que llegó el momento Como de rescatar el rock and roll, ¿no? Porque hoy en día está bastante escaso No solamente en las propuestas nacionales Sino también a nivel mundial Uno escucha Es básicamente pop o música urbana Pero ¿qué pasó con el rock así? Como, digamos Ustedes no son un heavy metal Pero ¿qué pasó con ese rockcito Que a uno tanto le gustaba? Yo nunca he sido ni de quejarme Ni de llorar, ¿no? Pero yo creo que los géneros Van cumpliendo sus ciclos, ¿no? Y vienen géneros nuevos Y vienen nuevos artistas Y vienen generaciones nuevas Que quieren romper con lo que escuchaban Sus padres también Y me parece que eso es natural, ¿no? Me parece que eso es lo normal Yo creo que los artistas Nos debemos hacer Lo que nos gusta hacer Lo que nos inspira Y eso no quiere decir Quedarse en la nota tampoco, ¿no? Pero tampoco quiere decir Romper con lo que tú eres Con tu esencia, ¿no? Y yo creo que es una línea muy delgada Y es verdad lo que yo creo Que lo que tú dices, ¿no? Que ahora el rock Ha bajado un poco Después de tanto auge que tuvo Nosotros tenemos la suerte De venir de una generación Que es muy rockera Y por alguna razón A los chamos les gusta mucho Caramelos de Cianuro Yo creo que hay una etapa En la vida Que uno se pone como muy rebelde, ¿no? Y yo creo que el rock Es un buen soundtrack Para esos años de adolescencia, ¿no? Pero yo creo que la música Va evolucionando Y vienen nuevos artistas Y bienvenidos sean, ¿no? Y nuevos géneros también Claro A mí me pasó con esta canción Que sentí No sé si es una apreciación Como muy mía Que nada tiene que ver Con la realidad Pero sentí aires de Fito, Paz De repente Un poco de ese sonido Que sigue siendo rock Pero que es quizás más pop No sé si eso Es coincidencia, Sierra Y por otro lado Rescatando lo que tú decías Bueno, tan versátil eres Con la música Que haces lo que estamos Acostumbrados a escuchar Pero también Has escrito temas Para Sixto Rain Que es mucho más urbano Para San Luis Que es mucho más romántico Y me gustaría escuchar Cómo lo logras, ¿no? Siendo rockero Eso para mí es una nueva etapa Que he empezado a explorar De unos meses para acá Empezar a escribir Con otros artistas, ¿no? Y es algo muy nuevo Y muy emocionante Porque yo siempre estoy Como sentado en mi piano Escribiendo Tomando la guitarra Y es algo muy solitario Y a veces también Muy frustrante, ¿no? Porque el trabajo de creativo Desgasta mucho Y eso poderme reunir En un estudio Con buenos amigos Con gente que admiro Con gente que viene De lo que tú dices De otro género Con otro formato Es maravilloso Aprendo mucho Y también uno Uno se lo lleva Para su propio proyecto Entonces para mí Eso ha sido Un redescubrimiento De la música Y es muy bonito Y muy emocionado Por tantos artistas Que me han abierto Los puertos Y vamos a ver Si queremos Hay que ver Cómo suena una canción De hacer es urbano, ¿ah? Este redescubrimiento Como lo dices tú Podrá ser parte De una nueva fórmula Para alargar Esta vida profesional No quiere decir Que Caramelos de Cenuro Va a acabar Pero recuerdo Un Skype Que hicimos hace unas semanas Con Nacho Y él hablaba De que su firma Con esta discográfica Con esta nueva empresa Y como productor ahora Se debía Que bueno Él quiere alargar Esos años Porque él siente Que viene generación De relevo Que de repente Va a haber Fanaticadas Que no le va a gustar Ya el cuerpito de Nacho Le va a gustar El del más joven Entonces te veo En esta faceta De compositor Y ahora también Como director ¿Puede ser que por allí Vayan los tiros? Yo creo que Un poco puede ser verdad Yo creo que Al tener carrera Y me parece que Nacho Quistó Tiene la misma experiencia Aunque en otra escala Y en otro formato Al tener una carrera Uno las canciones Las agarra para uno A mi siempre me ha pasado Yo he querido Muchas veces decir Bueno voy a componer Para otros artistas Voy a hacer canciones Para otros géneros Y de repente Cuando tienes una Que te gusta mucho Dices no Esta es mía Esta me la quedo Entonces poco a poco Yo creo que el hecho De colaborar con otros artistas Hace eso Que las canciones Sean de todos Y no es que bueno Esta es mi canción Y yo dirijo su destino Yo creo que es importante Mantenerse en movimiento Mantenerse escuchando Otros artistas Y eso Y el respeto Por el trabajo De los demás Y la admiración Por gente Que uno realmente Le inspira Y poder trabajar Con ellos Es un honor Tengo dos interrogantes La primera Estuviste en el plantón Hace poquito Interpretaste el tema La casa Porque decían Caramelos de cienuro Pero tengo entendido Que solamente estabas tú De caramelos de cienuro Bueno estaba Pavel Por ahí atrás Lo que pasa es que Estaba como un camión No cabíamos todo No estaba escondido ¿Tienes algún Te trajo algún tipo De consecuencias Esta iniciativa Digamos Y lo otro Que justamente Por el video Que estás estrenando Tengo entendido Que cada reproducción Se va a convertir En un donativo Para Venezuela ¿Qué tipo de donativo es? Y no sé Si estoy equivocada En eso Estamos buscando La manera De poder Canalizar Esa monetización A una fundación Que realmente Que sea transparente Y que sea efectiva Para lograr Ese objetivo Todavía no la tenemos Específicamente El video Lo acabamos de estrenar Anoche Pero es algo Que estamos Analizando En este momento Y a su debido tiempo Dejaremos saber Por supuesto Con toda la transparencia Posible También estuvimos ahora Allá en la gira En Estados Unidos Yo acabo de llegar Llegué ayer Y estuvimos con Toda la gente De la central Todo el equipo De rescate De la central De los primeros auxilios Que tienen un centro Impresionante Maravilloso Que uno realmente No lo puedes creer Hasta que lo ves Entonces yo creo Que como venezolano Como demócrata Y como artista Como padre también Yo creo que Nos debemos Todos a nuestra conciencia De hacer un poquito De lo que esté Dentro de nuestras manos Por nuestro bonito país Desde el punto de vista De tu agrupación Donde Caramelos de Cianuro En esta época Que estamos viviendo Que es una época difícil Pero que se tiene Que trabajar Que se tiene que llevar El pan para la casa Y el de los músicos Es cantar Es presentarse Han tenido la oportunidad De en medio de las circunstancias Tener sus toques Y que no sean juzgados Por estar trabajando Como le pasa A los actores Que hacen teatro He estado últimamente En presentaciones privadas Donde se presentan venezolanos Y por el miedo De ser juzgado Piden No me hagan fotos En este cumpleaños Que vine a tocar O en esta boda Porque vine a tocar Porque prefiero decir Que no estoy trabajando Es difícil De hecho este video Nosotros lo teníamos listo Ya hace unas cuantas semanas Y justo cuando Digamos cuando vino Toda la vorágine Y todo el problema Con el que estamos viviendo Decidimos Detener la promoción No solamente Por cuestión De que no nos parecía Adecuado Y no nos parecía Pertinente Sino que además Pensando prácticamente La atención de la gente Está en otro lado No está en otra cosa Y todas esas cosas Que se promocionaron Y se estrenaron En esos días Realmente la gente No les prestó atención Pero por otro lado Teníamos el video listo También Entonces nos dice Bueno, ¿qué hacemos? Lo engavetamos Ya nos gastamos los reales Ahora vamos a promocionarlo Entonces yo creo que Está en cada quien En la conciencia De cada quien Que es lo que tiene que hacer Y yo creo que esa dualidad La estamos viviendo todos nosotros Ustedes también seguramente Que tienen muchos proyectos Y que tienen cosas Y también tienen preocupaciones Por Venezuela y por la nación Y que uno dice Bueno, ¿cómo concilio Ese lado productivo mío Ese lado emprendedor Con ese lado patriótico Ese lado demócrata? Y yo creo que A todos nos está pasando Sí, sí Con esa gran incógnita Nos levantamos a diario Todos nosotros Acier, quería saber ¿Cómo vas a celebrar mañana? El Día del Padre Porque me imagino Que algo harás Y también Te tenemos una sorpresa Antes de que me dejes Esa respuesta Mira Lo que te tiene preparado Producción ¡Feliz Día del Padre! ¡Eremos Papá de Muno! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Es extenso! ¡Es extenso! ¡Qué eufórico! ¡Poco extenso! Ese es mi Yule Sí, tres añitos tiene ya Bueno, contento Porque lo voy a pasar Aquí en casa Porque el año pasado Me tocó pasarlo Viajando Y es algo que nos pasa A nosotros los músicos Y los que tenemos En esa vida de viajes Y que por un lado Es muy bonito Porque puedes visitar Muchos sitios Pero por otro lado A veces las fechas importantes Te toca estar lejos Entonces en familia Lo voy a pasar muy bonito No importa donde estés Lo importante es con quién Y además yo sé que también Para ti la figura paterna Ha sido muy importante Tu gran amigo Tu gran apoyo Así que Tienen que haber Muchos sentimientos Encontrados Sí, yo soy muy cercano A mi padre Y yo lo considero Mi mejor amigo Y también eso Yo espero Todo ese aprendizaje Y toda esa maravillosa Vida que me ha dado Mi familia Poderla transmitir También a la mía Aparte que debe ser Súper divertido Decir mi papá Es rockero O sea, no es un papá Serio Que me va a regañar Si mi papá Es demasiado jovial Demasiado rockero Y es verdad Es de panita Yo estoy tranquilo Antes de que te vayas Cuéntanos Si Caramelos Va a seguir en Venezuela La serie Te lo pregunto ahora Porque este ha sido Un tema recurrente En las bandas Artistas Actrices Actores En Venezuela Tristemente No hemos podido Detener la diáspora Porque el país No ha cambiado En el caso de Caramelos Es muy difícil Bueno, nosotros En este momento Estamos la mitad aquí Y la mitad allá Nosotros afortunadamente Somos una vez Yo creo De las pocas bandas Que tenemos Bastante carrera afuera Que giramos Y que podemos hacer eso Y que vamos Y venimos Y eso es una Verdadera Una verdadera suerte Un verdadero privilegio Gracias por haber compartido Este ratico con nosotros Por venir a contarnos De tus nuevos proyectos Ojalá que Caramelos De Cenuro Le queden como 25 años más Por lo menos Por lo menos Como los Rolling Stones ¿No? En el ruedo Con andadera Y yo seguiré de fan Y que Ay, me encantan las canciones Escuchando la 1.000 Gracias, así es Gracias a ustedes chicas Y ya saben El instante pasó Ahí está en YouTube Te queremos Feliz Día del Padre Vamos a la pausa Quiero una Venezuela Que mis hijos puedan recorrer De arriba a abajo Sin temer por su seguridad Quiero una Venezuela En la cual ellos puedan disentir En la cual sepan tolerar Al que piensa distinto Quiero una Venezuela Que les ofrezca oportunidades Quiero una Venezuela Que esté dispuesta Al aporte que ellos puedan dar Esa es la Venezuela Que como padre quiero Para Ximena Para Sebastián Y para Luis Ignacio Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo El mejor día La mejor hora El mejor momento No te vayas Va a estar A 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 Gracias por ver el video.